Aplausos Aplausos Yo puedo bailar, ¿verdad? Yo puedo suscidentes, yo a nada Aplausos 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 La verdad es que no te vas a buscar, no te vas a olvidar Quiero ser, voy a dejar las minas para jugar Se ha quitado el derecho, quiero ser Quiero ser en la luz, quiero ser Te 거야 Compassos Quiero ser, voy a dejar las minas para jugar ¡Gracias! ¡Gracias!